Estoy muy contenta por haberse llevado a cabo una asamblea totalmente democrática en la que, bueno, obviamente hubo posiciones distintas y se debatió como se tenía que debatir. Me parece importante que como ciudadanos y sobre todo como estudiantes universitarios podamos abrir el debate a estas cuestiones políticas y bueno, políticas en el sentido amplio, no en el sentido partidario. Eso es lo que quería recalcar. Obviamente estoy a favor de la toma. No es que quiero decir que me encante la medida, pero en circunstancias de crisis se llegan a medidas extremas. Así que bueno, vamos a seguir por el plan de la lucha y que la lucha es social. Eso es lo que siempre estuvimos remarcando, que nos unimos con los trabajadores y con las demás luchas de la sociedad porque, bueno, hay que hacerle frente a lo que nos quita nuestros derechos y nuestros derechos de vivir dignamente. Como estudiante, ¿qué te deja esta jornada? Más allá, obviamente, de la trayectoria de lo que es tu paso por la Universidad Nacional de Río Cuarto, obviamente más allá de lo académico. Bueno, ampliamente coincidimos todos los que estuvimos participando en la toma y los que estuvimos siendo parte de las asambleas y marchas multitudinarias. Nos deja muchos aprendizajes para debatir, para consensuar, para proponer, para unirnos, para juntar fuerzas. Por ejemplo, lo que es asambleas, muchos no sabíamos cómo funcionaba, ni siquiera sabíamos cómo era una toma, lo fuimos armando y gracias a que nos comprometimos por una causa para todos, para nosotros y para los que vendrán. Pudimos organizarnos bastante bien y eso me pone muy contenta y esperemos continuar con esta lucha para poder ganar lo que realmente queremos.